Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Policía Nacional atendió parto en el corregimiento El Caracol del municipio de Arauca. Cinco personas fueron capturadas en el barrio Las Américas de la capital araucana. Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas, DIAN, entregó balance de los primeros tres meses del año. Coalición entre el Partido Liberal Colombiano y la U definirá el nombre del candidato a la gobernación de Arauca. La Unidad Nacional de Gestión del Fiesgo ha hecho varias inversiones en el departamento de Arauca para mitigar la ola invernal. Administración Departamental espera los estudios de la ponca del río Bojabá. Con éxito finalizó el tamaño nato en Tame. Gran cantidad de personas turistas llegaron hasta la cuna de la libertad. Y la Policía Nacional atendió un parto en el corregimiento El Caracol en el municipio de Arauca. Un patrullero y dos vecinas fueron quienes ayudaron a la mujer para que naciera el bebé. La Policía Nacional en el corregimiento El Caracol del municipio de Arauca, mediante una llamada telefónica, atendió un parto a una mujer de esta vereda. Puedo comentarles el caso que sucedió el día 7 de marzo, por el cual recibimos una llamada via telefónica, donde nos indicaban que una habitante del corregimiento se presentaba en el trabajo de pato. Alrededor de las 9 de la mañana salimos inmediatamente, junto a una patrulla de bilancias del sector, de la persona que necesitaba nuestro requerimiento. Al llegar al sitio encontramos a doña Celia Herrera, habitante del corregimiento Caracol, con contracciones ya bastantes avanzadas en trabajo de parto, desesperada, por lo que no tenía la salud de su bebé, igualmente su salud y mi hijo. Procedí a apoyarle y darle apoyo psicológico y emocional, tranquilizarla, tomarle mutuamente los signos vitales, para que se calmara y que hubiera salido el estado de salud de la señora Celia Herrera. Los uniformados se trasladaron de inmediato a la vivienda de las mujeres y por la premura del tiempo, se vieron obligados a atender el parto en la vivienda. Procedimos a hacer llamar a la ambulancia, los cuales me informaron que se encontraban dirigiéndonos a Celia Celia Celia. Inmediatamente procedí a revisar y preparar el material para la bienvenida del bebé, ya que el trabajo de parto era muy evidente y se veían solos de que el bebé pronto la acendiera. También dos vecinas de la mujer ayudaron a atender el parto junto con el patrullero. Hicimos limpieza de los materiales para recibimiento del bebé, junto con dos vecinas compañeras de la señora Celia Herrera. Asimismo, inició el trabajo de parto, el cual dio como resultado un bebé sano. Luego del parto, la mujer y el bebé fueron trasladados al Hospital San Vicente de Arauca. En un reciente operativo, las autoridades lograron la captura de cinco personas en el barrio Las Américas del municipio de Arauca. Se dedicaban a la venta de drogas en diferentes parques y colegios de la ciudad. Las autoridades del Departamento de Arauca entregaron un balance sobre los operativos que viene realizando el Grupo Especial Migratorio, con el fin de contrarrestar el contrabando en esta zona de frontera. La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Armada, venimos siguiendo esas directrices presidenciales, especialmente sobre el sector del malecón. Venimos trabajando muy fuerte con relación al tema de espacio público, al control del paso fronterizo, Convergación Colombia y las demás autoridades departamentales con relación a todo lo que tiene que ver con los ventas de insumos cárnicos y elementos de contrabando. Hemos venido trabajando de la mano también para proteger niños, niñas y adolescentes con el Instituto Colombiano de Estar Familiar. Y en todo el departamento, los comandos de estación han reportado acciones diferenciales, especialmente con el fin de atender a las comunidades. Se siguen fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana y ante todo logrando actividades de prevención para que nuestra comunidad esté muy alerta y más ahora en época que viene de Semana Santa, estar muy prevenidos para evitar acciones que atenten contra la vida, la integridad y la salud de las personas. En las últimas semanas se han capturado más de 16 personas y se han recuperado algunos elementos. Más de 16 personas que fueron capturadas en la última semana. Estas personas, pues gracias a esa información ciudadana que día a día nos dan nuestros líderes comunitarios, la red de apoyo y comunicaciones, los frentes de seguridad local, pues logramos desarticular algunas estructuras, hemos capturado personas que han dedicado al hurto, que han recuperado elementos. Y en especial tenemos dos casos importantes o de relevancia. Uno de ellos que es una acción operacional gracias a esa ofensiva nacional contra el delito ordenada por la Presidencia de la República, por la Dirección de la Policía Nacional. En esta oportunidad nuevamente atacamos el microtráfico, un registro de allanamiento en la ciudad capital del departamento en lo cual logramos capturar cinco personas que en flagrante se encontraron en este domicilio y eran dedicados al tráfico local de estupefacientes. Se lograron unas incautaciones de estupefacientes, más de 35 dosis de bazuco, 13 dosis de cocaína, algunas bolsas, unas grameras y otros elementos que han sido utilizados precisamente para el expendio, el tráfico y la comercialización de estupefacientes. Este es un grupo delincuencial denominado Los Ciguanitos y se dedicaban precisamente a expender y traficar con estupefacientes. En otra operación en el municipio de Tame se logró la captura de dos personas que al parecer estarían involucrados en el asesinato de dos indígenas. Unos hechos que se presentaron en el municipio de Tame en meses anteriores hemos logrado nuevamente dos personas capturadas por delito de homicidio, los cuales habían terminado con la vida de unos ciudadanos, especialmente de la comunidad indígena, y gracias a ese trabajo también articulado de la Fiscalía logramos llegar y por orden judicial capturarlos y dejarlos a disposición de la autoridad competente. Para la Semana Santa se realizará una videoconferencia y se prestará seguridad en las diferentes iglesias del departamento. Bueno, precisamente es una época importante de recogimiento. Tenemos una videoconferencia a nivel de la Dirección General de la Policía Nacional en donde vamos a convocar a todos los representantes de la iglesia aquí en el departamento. Están precisamente citados para escucharlos, para nosotros ponernos a disposición y poder atender esos requerimientos primarios para los feligreses, acompañarlos, atender las diferentes programaciones en las capillas, en las iglesias, y que realmente la seguridad se vea reflejada en ese apoyo interinstitucional aquí en el departamento. Los capturados se dedicaban al microtráfico en el municipio capital. Esas son personas que estaban dedicadas al tráfico local de estupefacientes, estaban ellos en un inmueble donde tenían encaletado estas sustancias, diferentes personas que llegaban a comercializarla, algunos llegaban a pie, otros llegaban en motocicleta. Un trabajo muy importante que hace Policía Judicial con la Fiscalía General de la Nación y de esta forma, pues, gracias a la información ciudadana a los que manifiestan ese inconformismo con estos traficantes y ahí es donde llega la Policía Nacional y articula esta acción y sacamos de circulación por lo menos a cinco personas y algunas dosis, pues, que no cayeron en manos de los niños para que no se afecte, obviamente, en su salud. En el barrio de Las Américas se realizaron las cinco capturas. Fueron judicializados y dejaron a disposición de la autoridad competente. Esta banda delincuencial venía operando en algunos parques y llevaban la droga a domicilio. Bueno, especialmente ellos tenían un lugar de injerencia en el sector del barrio de Las Américas y delinquían en un sector que se llama Las Lagunitas. Ahí era donde tenían su punto de injerencia criminal. En la cancha de los güires de Arauca se han hecho tres operaciones seguidas. Ahí es donde hemos hecho ya tres operaciones estructurales donde hemos también logrado algunas capturas, pero es un trabajo articulado. Los operativos continuarán en el departamento de Arauca para contrarrestar estas bandas del microtráfico. Y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas bien entregó un balance de los operativos que se han desarrollado en estos tres primeros meses del año 2018 y que van dirigidos especialmente para combatir el contrabando. La Dirección Nacional de Impuestos, DIAN, entregó un balance sobre las mercancías de contrabando incautadas en los últimos días en el departamento de Arauca. Bueno, frente a las últimas semanas se han dado resultados importantes y como lo hemos manifestado anteriormente han sido resultados que han sido articulados con cada una de las entidades, entre ellas nuestro Ejército Nacional, la Policía Nacional, nuestra Policía Fiscal Aduanera, la Policía en las diferentes estaciones de policía y eso precisamente nos ha ayudado a un consolidado general de 428 millones de pesos en mercancías aprendidas en todo el departamento. Dentro de ellas se han dado aproximadamente aprehensiones de más de cuatro toneladas y media en temas de perecederos. Llevamos en el transcurso del año 181 semovientes aprendidos y dentro de eso en los últimos cuatro días se han dado aprehensión considerable de 57 cabezas de ganado en el municipio de Arauquita. A la fecha se han incautado más de 8 mil galones de combustible en esta región de frontera. También no solamente aprehensiones en materia de semovientes y de perecederos sino también de hidrocarburos para un total de 8 mil 890 galones entre gasolina y ACPM. Estos operativos como le hemos manifestado no solamente se dan dentro del departamento dentro del municipio de Arauca sino en todo el departamento y llevamos aproximadamente unas 17 capturas para el delito de hidrocarburos entre ellas 11 capturas fueron dadas en el municipio de Arauca y las demás que restan en el departamento de Arauca. Toda esta gran cantidad de incautación es desde el primero de enero a la fecha del presente año. Este balance es el periodo entre el primero de enero a la fecha sabemos que adicionalmente a estos controles cada entidad hace lo pertinente frente a su institución y también contamos con los operativos que hace parte el grupo GEN. Estos operativos son estadísticas aparte simplemente son estadísticas generales y como grupo GEN llevamos en operativos o nuestras intervenciones arrojando mercancías aprendidas por más de 45 millones de pesos. En este caso estamos hablando y en la margen del río Arauca todo lo que corresponde desde la punta de Saravena hasta Puerto Colombia estamos hablando de aprehensiones por más de 222 millones de pesos solo en la margen del río Arauca articulado con resultados de Policía Fiscal Aduanera nuestra Armada Nacional Ejército y Policía Nacional y DIANSO en los apoyos que hemos venido aportando a cada una de las instituciones. La presencia de personas venezolanas en las calles vendiendo algunos tipos de productos ha disminuido. Si nosotros comparamos el 2018 con el 2017 realmente la presencia de venezolanos en ventas callejeras ha disminuido. Sabemos que por el puente internacional ingresan un promedio entre 2.500 a 3.000 personas diarias. Es imposible poder nosotros retener a todas las personas e impedirlo por nuestra capacidad operativa pero sí se ha visto considerablemente la disminución en las ventas callejeras y esto es precisamente a la acción contundente que hemos venido realizando las autoridades frente a prender cualquier tipo de mercancía se ha disminuido la venta de productos plásticos entre ellos baldes, tazas y una cantidad de productos que se venían comercializando. Esto ha reflejado precisamente que nuestra presencia en las calles en los diferentes puntos como Paso Canoas Fórum Los Libertadores Sector de los Guires Sitios Nocturnes ha significado que el venezolano o aquella persona que vendía ilegalmente ya no esté arriesgándose a vender estos productos. Los operativos del Grupo Especial Migratorio continuarán con el fin de seguir contrarrestando el contrabando en esta zona de frontera. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el departamento. Cravo Norte Calle Segunda Número 337 Teléfono 888-9115 Puerto Rondón Carrera Segunda Número 265 Teléfono 888-7138 Puerto Jordán Calle Séptima Número 455 Celular 310-584-2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888-6389 Fortul Calle Sexta Número 2203 Teléfono 889-9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889-1632 La Esmeralda Carrera Cuarta Número 619 Arauquita Carrera Sexta Número 527 Teléfono 883-6389 6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana Café Sector La Virgen Villa del Maestro Villa del Prado Sector Cementerio Urbanización El Moriche Urbanización El Rodeo Fundadores El Olímpico Sector Terpel Brigada 18 Flor de Millano Brisas del Llano Urbanización El Trompillo Buenavista Terminal Aéreo Terminal Terrestre Sector Vía Aeropuerto Antiguo Mata de Venado Piquetierra Costa Hermosa Centro del Adulto Mayor Orcón Frecuencia Martes Jueves Sábado De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19 Carrera 20 Carrera 21 Avenida Rondón Avenida Juan Farfán Avenida Daboín Avenida Quinta Avenida Leóni Parque Simón Bolívar Parque Caldas Plaza de Mercado Cristo Rey Cárcel de Arauca Alcaldía Zona Rosa Brigada 18 Invasión Bello Horizonte Invasión San Vicente Universidad Nacional Vía Nacional Desde Caño Jesús Hasta el Relleno Sanitario Las Garzas Frecuencia Domingos Y una coalición entre el Partido Liberal Colombiano Y el Partido de la U Definirán el nombre del próximo candidato a la gobernación del departamento de Arauca Seis son los postulados El Partido Liberal Colombiano en Arauca Alista las baterías con miras a las elecciones regionales para el próximo año Seis son los nombres que suenan para la gobernación de Arauca Nosotros estamos trabajando de la mano como le digo con todo el equipo político de los diputados Ahí está pues en cabeza de Carlos Hernández, del diputado Benado, de José Sierra Por supuesto que en este equipo está también José Alí Y en el equipo que estuvo con Marchena pues Pozo ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar en que el departamento tiene que estar dirigido por personas que tengan claro el desarrollo de nuestro departamento Y ahí en los nombres que le doy tiene que salir realmente el dirigente que va a ser nuestro próximo gobernador Ese será un consenso pero estamos ya avanzando sobre ese tema Entre los que suenan a la gobernación de Arauca son dos diputados del Partido Liberal y uno del partido de la U Pues el diputado Hernández ha hecho un trabajo muy reconocido en el departamento Igual que lo ha hecho el diputado Henao y el diputado Sierra Y usted conoce también la trayectoria y el trabajo que viene haciendo José Alí Y por supuesto que no podemos como le digo desconocer el liderazgo que tiene Hernando Pozo También estará el diputado Hernando Henao y José Trinidad Sierra del partido de la U Está el diputado Henao y está José Sierra que también pues tienen todas las capacidades para hacer este trabajo por el departamento Hasta el momento solo se barajan los nombres que aspiran a la gobernación de Arauca Y habrá que esperar que se consolide esta coalición entre el Partido Liberal y la U Esperemos que el tiempo digamos pase y nosotros podamos continuar en el desarrollo de estas propuestas Mientras tanto el diputado Miguel Parra aspiraría a la alcaldía del municipio de Fortul Miguel ha dicho que él quiere Fortul, él es Fortulito y no más Aunque a las elecciones regionales falta mucho tiempo Solo hay que esperar que decisión toma el Partido Liberal Colombiano en Arauca Con los seis nombres que aspiran a la gobernación del departamento Y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha realizado diferentes inversiones para mitigar las emergencias que se puedan provocar en el departamento de Arauca por el invierno Se espera que próximamente se puedan realizar más intervenciones en esta región del país El gobernador del departamento de Arauca viene realizando algunas gestiones con el Ministerio del Ambiente y las corporaciones para los estudios de algunas cuencas en el departamento de Arauca Con el gobernador estuvimos revisando algunos temas especiales que él está manejando con el Ministerio del Ambiente, con las corporaciones Sobre todo para manejar unos estudios de unas poncas que son el manejo de cuencas por las amenazas que hay hacia la zona que involucra Boyacá, Norte de Santander y el departamento de Arauca La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha hecho varias inversiones en el departamento de Arauca Estamos dando de continuidad unos proyectos y aquí les puedo decir, nosotros estamos en estos momentos hablando de una inversión en el departamento alrededor de unos 82 mil millones de pesos entre la vigencia del 2010 al 2018 Nosotros estamos también generando ahorita unos temas que yo puedo hablarles de obras de protección marginal que se hizo en la zona de Arauquita En el Peralón se fueron 7 mil, eso en materia, cuando yo hablo en materia de gestión de riesgo o de reducción no las que hagamos de aquí a que llueva, sino las que estamos hechos Y previamente ya están montadas Otra hicimos en Tame una construcción del puente que costó más de 11 mil millones de pesos si no estuviéramos afectados en estos momentos Por otro lado hicimos en el municipio de Arauca una construcción de obras de protección de inundación acá para el municipio Otra, obras que se han hecho en Tame, que fue la construcción de la protección del río Casanare por 5 mil 300 millones de pesos Hicimos una rehabilitación de infraestructura vial en las orillas del río Arauca a fuentes del municipio de Saravena por 5 mil 236 Y las obras de protección de la zona ribereña del río de Cravo, del municipio de Cravo Norte por 5 mil 400 millones de pesos En Arauca ya se han entregado varias obras por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo Yo estuve entregando estas obras para la temporada pasada y el impacto, yo quiero decirles que Arauca históricamente tenía unas inundaciones que cada año eran recurrentes El impacto ha sido menor, menor en el sentido de que hemos tenido que tener menos familias y ha habido menor afectación Sobre todo el tema de infraestructura y el tema de cultivos Pero también hemos hecho un fortalecimiento porque acá tenemos un banco de maquinaria amarilla Porque se han entregado unos materiales de construcción Hemos hecho también unos trabajos de contención de chorros Como el famoso chorro de la yuca La yuca que afectaba también a unas zonas agrícolas Y también hemos hecho todo un tema de soporte Sobre trabajos con el sector agropecuario, con el Ministerio de Agricultura Hicimos entrega de semillas para la parte, aquí lo llaman de trópico Y unas suplementaciones, bovines cuando fue la temporada de seca Que recuerden que fue la vez pasada Con estas inversiones hace que el departamento de Arauca no sea menos vulnerable en la época de invierno Eso quiere decir que nosotros bajo este esquema en estos últimos años Hemos abordado temáticas en gestión de riesgo que hayan afectado al departamento Y que eso hace que el departamento sea menos vulnerable Y reitero, son más de 82 mil millones de pesos del 2011 hasta la fecha Y sobre esa base quiero decirles que se ha hecho de la mano de las administraciones departamentales Y con los alcaldes como parte fundamental Y con recursos que se han venido gestionando con Planeación Nacional Con el Ministerio de Hacienda, con la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres Estos recursos se han gestionado a nivel nacional Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales Pero no se despeguen de nuestra señal Que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana El hurto de energía en el departamento Es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad Pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal O que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie, su información será confidencial Esquema de rutas de recolección ordinaria 4 de la tarde a 12 de la noche Roja, sector Córdoba Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24 Santa Fe, Santa Fecito, Unión Sector Américas Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20 Sector Lagunitas Frecuencia Martes, jueves y sábado Fucsia Hospital Américas Sector Avenida Quinta Urbanización Coviaraucaima Sector Puente Internacional Meriviano 70 Urbanización Bosque Club Urbanización Araguanay Urbanización Guayacán Reservado Urbanización Guayacán Plaza El Chircal San Carlos Colegio Santo Domingo Urbanización Santa Lenita Urbanización Santa Bárbara Frecuencia Martes, jueves y sábado La administración del departamento de Arauca y la administración del departamento de Arauca espera los resultados de los estudios de la ponca del río Bojava Por el momento no se pueden intervenir estas cuencas Se espera que Corporinoquia agilice los trámites para iniciar los proyectos La administración departamental viene gestionando algunos recursos para la protección del río Arauca y el río Bojava que es el que más preocupa a la administración departamental Bueno es importante manifestar que junto con el gobierno departamental en cabeza del doctor Ricardo Alvarado estuvimos en la oficina de gestión de riesgos como lo ha manifestado el doctor Carlos Iván y estuvimos también en el Ministerio del Medio Ambiente tocando la preocupación que se tiene sobre lo que tiene que ver con la problemática del río Bojava y donde sin duda tiene que hacerse un estudio de poncas que nos permita y nos diga cuál o qué se debe hacer con esta población Hasta que no se haga el estudio del ponca la administración departamental no podrá invertir ningún recurso Mientras no se haga el estudio del ponca ningún gobernador puede invertir recursos en estos lugares puesto que se ve inmerso en una investigación por parte de la Contraloría, la Procuraduría porque pues ellos tienen que avalar cuáles son las medidas que se tienen que tomar como corporación en el corto y el mediano plazo y las corporaciones tienen asiento en los comités departamentales de gestión de riesgo y son ellos los obligados a hacer los estudios para la problemática de estos sectores y el gobierno departamental es el encargado de invertir en las obras El gobierno departamental ya tiene identificado el río Bojava para realizar algunas inversiones Bueno nosotros hemos hecho un estudio en el Bojava pero lo que ha manifestado el director de gestión de riesgo es que tiene que hacerse el estudio del ponca porque pues se están tocando varias cuencas que afectan sin duda el departamento de Arauca Otra de las problemáticas son los permisos ambientales para iniciar las diferentes obras en estas cuencas Hemos manifestado al gobierno nacional en cabeza del ministerio del medio ambiente puesto que ellos son los que evalúan y los que supervisan el desempeño de las CAR y nos ha manifestado en cabeza del señor ministro que se pondrá al tanto para que estos permisos que no conocemos el por qué pues han estado tan demorados se agilicen y puedan empezarse las obras que tienen los alcaldes en el tema de mitigación y el gobierno departamental Se espera que en el transcurso de la semana Corporinoquia inicie con los trámites de los permisos para los trabajos en los diferentes ríos del departamento de Arauca Y con éxito finalizó una versión más del Tameño Nato en el municipio de Tame Gran cantidad de turistas llegaron a Salacuna de la Libertad para conocer de su historia y costumbres En el municipio de Tame se llevó a cabo el encuentro del Tameño Nato donde gran cantidad de gente se volcó a las calles para ver el desfile de las tradiciones tameñas En el marco de este desfile de tradiciones que es otra cosa distinta que el encuentro en familias y poder notar lo que ha sido el Tame de ayer, el Tame de hoy con lo que significa esa descendencia girada, indígena también la incidencia de la iglesia jesuita la importancia de los españoles en nuestra tierra la labranza de las mujeres con las leñateras, las cigajeras y todo ese trabajo que alrededor de la familia hoy Tame representa esa labor que ellas hicieron en su momento El burgo maestre de Tame le agradeció a la gobernación de Arauca por el apoyo que la administración departamental le dio al evento Quiero destacar los agradecimientos especiales al señor gobernador, al doctor Ricardo Alvarado por su apoyo decidido, por esa confianza en este municipio y sobre todo por su generosidad al momento de inversiones para nuestra cuna de la libertad Darle también todas las felicitaciones a quienes han organizado en esta oportunidad este Tameño Nato A la misma de Irma Rebosa, a doña Irma Castro, a Pablo Enrique Díaz, a su corporación Tameño Nato al Centro de Historia Juan Galea, a los medios de comunicación pero por sobre todo a los tabellos que cada día sin ningún formalismo se vinculan para sentirse orgullosos de nuestro Tameño Con este importante evento es una noticia positiva para el país Dios permita sigamos encontrándonos en este tipo de actividades que destacan los positivos de Tameño Durante el fin de semana se realizó el Tameño Nato en el municipio de Tameño donde estuvo visitada por los turistas para conocer la cultura de la capital turística del departamento de Arauca Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 37 de la noche a través de las redes sociales Hasta pronto y gracias por su fiel compañía Gracias por ver el video